Hola, ¿qué tal están? Como ustedes saben, cada martes, aquí en realidad, estamos en un programa de diversos temas relacionados con los avances de la ciencia. ...ha construido un mapa para localizar los sitios donde se inicia la multiplicación del fenómeno, por primera vez, en un organismo vegetal. Para que usted más acerca de este adelanto sintético no es claro. Gracias por ver el video.